La Amistad David no está, no está Quiero volver a tenerte en mi vida Irá, Marina Quiero beber y mirarte entre copas Quiero perderme en tus ojos y en tus labios de caramelo Quiero volver a tenerte y dudar de si soy hetero David, David, David David, David Te ves ahora en un cuarto oscuro David, David, David Correré por ti, lucharé por ti, moriré por ti David, David Te querré para siempre, para toda la vida Y hasta el pezón me dejaré retorcer Aunque me haga herida Que me haga... Snopky Snopky Perdóname, por favor Por favor, David Por favor, David Perdóname Y yo te quiero, David Y yo te quiero, David Perdón, perdón David David Por los errores que pude cometir Por los errores que pude cometir ¡Te quiero!